Me tengo un problema con él, ya sabes, me tengo la visa, dos semanas pasan, me hacen denuncia de amenaza contra mi persona, me abordo escucha, pero te nada más llega. Nos hacen denuncia de varias cosas, se que no, nada no te pasa. Ahora que me necesito el público, ahora que uno me necesito sobrepasar su presupuesto, te llevo un manejo, que si no puedo probar que me necesito ser rico, no te perseguí, no tengo confianza en la persona, no también está actuando contra la ley y seguro contra el espíritu de la ley. Para que, cuando me necesito el cambio político, no es responsable por no superar su presupuesto, en todas las circunstancias, no te castigas, no te perseguí, no te puedo enseñar. Pero como te viste, si no hay ganas, si no eres rico de gente, no te perseguí, para mí, estoy actuando contra la ley y contra el espíritu de la ley. Pienso que te viste, en general, con mi confianza, no te viste, pero te viste, así que me necesito preferir tener el tópico que vivo, para el pueblo mirar lo que está sucediendo en Aruba. Para no acabar de un ministerio público, no, no están mirando motivos para perseguir. Porque siempre te viste, vivo, para sin ahí. Más cosas, me dan un jefe, me dan un jefe, me dan un jefe. Día que no hay denuncia de la supuesta corrupción, que tiene un proyecto de DEMP, que no tiene ningún motivo, porque tiene varios casos en corte, pero no tiene nada de base a un jefe de DEMP. Porque ahora que voy a dar denuncia contra mi persona, basada en cosas que no están correctas, pues me siguen perseguí, pero no está así. Entonces, ¿qué motivo? Amelo por tiempo para ese canal.